Noticias siguen en desarrollo y nuestros periodistas están detrás de ella. En la conferencia de prensa que el Ministerio Público ha dado en la capital guatemalteca tras conocer los detalles de las capturas en Jalapa, sobresale que cárteles de los Zetas y de Sinaloa estarían disputando la plaza que quedó vacía en Zacapa luego de que fuera detenido Jorge Mario El Gordo Paredes y también extraditado hacia los Estados Unidos. Alberto Cardona nos da unos detalles. Gracias compañeros, muy buenas tardes y muy buenas tardes a los televidentes de Noticiero Guatavision. Hace pocos momentos autoridades del Ministerio de Gobernación y Ministerio Público dieron a conocer en conferencia de prensa la captura de una peligrosa banda de narcotraficantes, mejor conocidos como la banda de Sinaloa. Es importante indicar que según las investigaciones que manejan las fuerzas de seguridad, esta banda de Sinaloa es la responsable de enfrentarse un par de días con un grupo de narcotraficantes mexicanos, entre ellos denominados los Zetas. Al final de la tarde hubo una intercepción de este grupo dirigido por Howard Wilfredo Varías Morales. Se hizo la localización en marcha, se conducían en vehículo, se tomó decisión de no actuar en el momento porque podría haber un desenlace complicado por la situación de que podían ir fuertemente armados y que podían haber víctimas colaterales. Y entonces se hizo el seguimiento y llegaron hasta jurisdicción de Jalapa. En Jalapa se hizo la ubicación, toda la noche se estuvo en un doble círculo asegurando el área y en lo que se pedía la orden de allanamiento por parte del juez. Hoy en la mañana se ingresó entonces, a partir de las seis de la mañana, y fueron saliendo de dos, luego el resto del grupo, y gritó Howard Wilfredo que él era el último en salir. Él está en la vinculación, él es el dueño de la discoteca que fue atacada y en este momento identificado como el jefe de este grupo que es parte de la estructura de narcos locales. Para hacer el hilado de lo que ha indicado el licenciado Maynard Melgar, inicialmente uno de los indicios que se cruza de información sobre él es la responsabilidad por el secuestro del sobrino del gordo Paredes. Y esto lleva, precisamente como se sabía que era una situación de estructura de narcotraficantes, lleva precisamente a ponerle mayor atención al área en donde ha habido un incremento de violencia vinculado precisamente a estos hechos. Dentro de las investigaciones que manejan las fuerzas de seguridad, destaca que la banda de Sinaloa y la banda de los Zetas tienen un solo objetivo, apoderarse del territorio guatemalteco, principalmente de los departamentos del oriente del país. Por una Guatemala en Paz, en Cámara, Carlos Forón.